Por medio de Leones Internacional, en coordinación con el jefe regional Oscar López, el Club de Leones de San Isidro del General, realizó la entrega de paquetes de comida a 40 familias de Pérez Celedón. Esas personas fueron afectadas por el huracán Eta y también por diferentes situaciones relacionadas con el COVID-19. También con el apoyo del Comité de Damas Internacionales, llevaron alegría a muchas familias en esta Navidad, pues entregaron 70 arecalitos a pequeños del Cantón, que fueron seleccionados previamente por la agrupación. De esta manera, a pesar de las limitantes que tuvieron este año, se logra aportar y ayudar a muchas personas que lo necesitan.